¿Estás listo? Puedes dejar tu marca en la uni. Este problema se resuelve así. Fíjate bien. 5, 12, 13. Números pitagóricos. De acá, propiedad, teorema. La tangente de tita es igual a cuánto? Divide 5 sobre 12. Acuérdate, teoremita, 5 sobre 12. Y me están pidiendo tangente de quién? 45 menos tita. Una jaladita por aquí. Esto que es igual, tangente del primero, 45, menos tangente de tita. Todo sobre 1 más tangente de 45, multiplicado por la tangente de tita. Ahora sí, reemplaza. Y así conseguirás la vacante que tanto estás buscando. Reemplazo, 1 menos, ¿esto cuánto vale? 5 doceavos. Sobre, ¿cuánto me queda por acá? 1 más 1 por 5 doceavos. Operas y te queda 7 sobre 17. Así de fácil. Resolvemos todo y no engaño.